En el municipio de Chenaló hay molestia de parte del Partido del Trabajo y su candidato Enrique Pérez Santis por la serie de irregularidades que se cometieron en las elecciones del 2 de julio que favoreció al candidato del PRI, Alberto López González. En el recuento municipal no llegó las actas originales de acta de escrutido cómputo y las boletas sobrantes tampoco no llegaron. Por lo mismo debe sobrar boletas porque hay mucha gente de los altos que están trabajando en Estados Unidos y hay gente que ya se fallecieron, debe sobrar boletas, pero no llegó en el IPC del Chenaló de cabecera. La diferencia de votos entre el PRI y el PT es de apenas 67, por lo que el PT impugnó la elección, pero el tribunal lo desechó porque consideró que lo hizo a destiempo. No obstante, por la gravedad del asunto, el Tribunal Federal ordenó que sí se analice. En caso de ser resuelto de manera positiva para el PT, se haría el recuento de votos o incluso se anularía la elección. La impugnación de Chenaló, pues es ahí donde dijo, ya no, pues ya llegó la hora. Y así ya no quiso recibir, entonces nosotros nos quedamos ahí plantados dentro del IPC. Para Enrique Pérez Santis, lo viable es anular seis casillas y habló además de cómo en Chenaló hay inconformidad de la sociedad ante los resultados electorales. Estamos solicitando que se anule unas seis casillas. No es conocido en el pueblo, es gente que vive en San Cristóbal. Está muy nuevo, es renuente de Chenaló, apenas como ocho meses está allá en Chenaló. Y es por eso el municipio, la gente, pues no están contentos, quieren un presidente que conozca su pueblo, cómo están. Y es por eso la gente, pues ya se unieron. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.